Hubieron inconvenientes, disturbios con la gente, o sea, por el tema de que sacó ahora el juzgado electoral en la capacitación, que nos dijeron que la solapa de sobre no debe pegarse. ¿Por qué? Porque es una colaboración para que no se rompan los votos y no se generen disturbios adentro con los fiscales y vicepresidentes de mesa. Y bueno, la verdad que la gente poco solidaria, poco entendible, hubo muchos disturbios, tuvimos que llamar al comando para que nos ayuden, porque no nos creían que esto dijo que no tenía sello, que no tenía firma, y hicieron que nos llamen al comando, al delegado. Tuvimos que venía el comando para ayudarnos, digamos, a que la gente, no nos falte el respeto, pero sobre todo, destaco que los hombres, o sea, nosotros somos mujeres, y llamó la atención, pero encima eran hombres, digamos, de bien. Yo pensaba que tenía educación y no, se pusieron a agredirla a ella, se pusieron a agredirme y tuvimos que llamar sí o sí al comando. ¡Gracias!